Trentis En la mitología cántabra, los Trentis son descritos como duendes traviesos de los bosques, que van vestidos con hojas, musgo y raíces, lo cual hace que pasen desapercibido entre la vegetación, durante el invierno este ser duerme el abrigo de las tocas y en verano bajo la frescura de los árboles, se alimenta de panhojas y leche, pero jamás beben agua pues es ponzoña para este ser, los Trentis son seres muy bromistas y traviesos, pues suelen pellizcar las pantorrillas a las muchachas y tomar el pelo a los montañeses, pero aunque son bromistas por naturaleza, también pueden ayudar al hombre, auxiliando a los pastores en encontrar a los ganados tras la tormenta o las maldades de lo jancano, incluso pueden ayudar a las ancianas que no pueden valerse por cinismas.